Vamos a mandar saludos para toda la gente aquí presente que estamos amenizándoles este bonito evento para todos los juanitos, la juanita como no, muchos saludos para toda la familia aquí vamos a mandar este bonito saludo también ahí para toda la gente que se encuentra en la Unión Americana de parte de sus amigos hoy y siempre, sus amigos de banda Pégamo y para toda la gente de México entero, saludotes desde aquí, desde Pégamo, Guanajuato sus amigos hoy y siempre de banda Pégamo, y esto es algo que se grabó en las primeras grabaciones dice, salte el chacón Morena de hojasos negros Como a mi suerte Como a mi suerte Como a mi suerte Sale palomita blanca, alercia sin grata Sale escuchada y mi serrana La serrana, cerca de agua Cuando se cree, hasta se cruzará La serrana, cerca de agua La serrana, cerca de agua Dice que no se siente la despedida Dice que no se siente la despedida Dice que no cuente que es su mentira Vente y grata de un ser que te adora Cuando se quiere, hasta se llora Que no se siente la despedida ¡Fuera cómo se siente la despedida! ¡Sabe escuchar! ¡No se siente la despedida! ¡Gracias!